¡Muchas gracias! ¡Que a gusto, botón! Un placer de nuevo, Madrid. Más guerreros que la Osi. ¡Qué fama suele fuera! De otra cosa, no de guerreros. Si supieran lo que hay aquí, ¡aguantinos! ¡Ay, sí, que a gusto! ¡Qué fama suele entrar! ¡No me salió! ¡Viva la Junta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!